Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Exnovia de José Manuel Figueroa demanda al cantante por violencia física. Hace unos días surgieron unos videos en los que supuestamente Farina Chaparro, exnovia de José Manuel Figueroa, había sido agredida físicamente por el cantante. Ante esto, el hijo de Joan Sebastián denunció a Chaparro por extorsión. Sin embargo, Farina ya reaccionó y también acudió a demandar a José Manuel Figueroa. Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano, donde se dio a conocer que el abogado de Chaparro, Alfonso Arnaes, acudió el día 30 de julio a interponer una demanda en contra del cantante por violencia física y psicológica. Sobre el tema, el abogado expresó, ya quedó presentada la denuncia de la señorita Farina Chaparro en contra del señor José Manuel. Se hizo una denuncia de hechos mediante la cual se hace de conocimiento al Ministerio Público a cerca de 15 o 17 hechos de violencia física y psicoemocional de los que fue víctima la señorita Chaparro durante su relación con este señor. El abogado mencionó que pidió a las autoridades que le brinden seguridad a Farina, ya que ella teme que José Manuel Figueroa se acerque a ella. Se están solicitando medidas de protección a favor de la señorita Chaparro, las cuales consisten en que el señor esté impedido de realizar cualquier acto de intimidación, se está solicitando protección por parte de la policía y estamos solicitando una cita para la semana que entra para presentar todos los datos de prueba para acreditar los hechos que estamos denunciando. Prosiguió la defensa. Finalmente, el representante legal de la exnovia de José Manuel Figueroa aseguró que los videos que se hicieron virales fueron publicados por el cantante. Además contó que la relación entre Farina y José Manuel duró un año. Hubo una relación de noviazgo por un año. Tenemos pruebas para acreditar esta relación. Ambas familias convivieron. Pasaron Navidad juntos. Esos videos que salieron a la luz pública están cortados a su conveniencia. Nosotros los tenemos completos. Concluyó el abogado. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!